La mete área, salía Sanzotti, la perdía Sanzotti, no puede lo es, por Ezequiel González... Ahora sí, Sanzotti. Qué bien que la hizo Ezequiel González, intentando sorprender, por arriba, pero el balón... Llega cobleando en la salida para el equipo de McAllister, que estaba presionando ahora a Charles Pérez a Osorio... ¡Se vino Osorio! No llegaba Zagarián, tampoco puede Tombolini, este se suba... Allí va Ezequiel González, Sanzotti, que estaba despejando, hay tiro de esquina, que favorece el central... ...Llemedina, la hizo muy bien para Zagarián, Tombolini... Este es Hugo González, se engancha a Hugo González, la quiere Ezequiel, la metieron para Pierucci... ¿Es que no llega ningún golaje? ¿La giran a Pierucci y atropelló a Aria? Sí, después, ¿qué hacemos? Es un cerro. Hay mucha distancia de los volantes... Erro... Erro... Aria, qué bien que la hizo para Erro... ¡Llegaba Pierucci! Este es Sanzotti y Mariano para el primero, Mariano... ¡Gol! ¡Gol! El de central lo hizo Mariano González, el primero en su corta carrera... ...el central le está ganando a los argentinos, con un 2-0. Julián pedía que lleguen los volantes, llegó Erro por la derecha después de la muy buena habilitación de Arias... ...la pelota que queda allí nomás, y le da de zurda, abajo, con violencia y con dirección. Mariano González, que aparecía a la carrera para poner el partido 1-0, cuando todo era equilibrado, todo era parejo, no había acciones de riesgo... ...bueno, apareció Mariano González para darle la chance... ...por adentro Osorio, por adentro Osorio... ¡La levantaron para Osorio! Tom Bolini que estaba tapando este día... ...se acaba de salvar ahora central... ...no le entró otra vez bien Osorio... ...y le está pegando mal, ¿eh? ...y tiene situaciones claras... ...por aquí se viene Arca, por adentro otra vez Osorio... ...Arca que la tira para Sánchez... ...y su buscar con Osorio, la va sacando como puede Mariano González... ...otra vez la tiene Medina, no puede tener la pelota central, la tiene Argentino... ...la hicieron bien para Arca, tira hacia el Osorio, tira hacia el Osorio... ...Arca que abre la pelota sobre la izquierda... ...se viene Zagarian, engaza Zagarian... ...cortaba muy bien en esta oportunidad... ...estaba sacando el lateral que tiene sobre la derecha del equipo de Bauta... ...había una mano de... ...estando una eternidad... ...este Zagarian... ...por adentro Osorio, también Insúa... ...qué bien que la hizo Zagarian... ...Zagarian, Zagarian, Zagarian para Insúa... ...otra vez para Zagarian... ...tom Bolini... ...acá estaba el empate de Argentinos... ...otra vez cerca el equipo de Argentinos... ...con Zagarian manejando la pelota dentro del área... ...llegó primero el arquero... ...se viene por aquí Moreno, pica Erro... ...y un cortito con Ezequiel González... ...va picando el torpedo a Arias... ...la tiene Ezequiel González, engancha Ezequiel... ...y ya será el torpedo... ...aparece por aquí De Bruno, engancha De Bruno... ...se viene De Bruno, el torpedo que la quiere... ...el torpedo que enganchaba otra vez de Bruno... ...engancha De Bruno, de Bruno que se cae solito... ...la pelota ahora es para Argentinos... ...va saliendo... ...sobre la derecha con Pérez Castro... ...Mariano González, la pelota será Arias... ...insiste Arias... ...la tiró más atrás para Moreno... ...este para Ezequiel... ...qué bien que la hizo para De Bruno... ...por adentro va llegando Cámpora... ...también el torpedo... ...insiste Cámpora, engancha Cámpora... ...se venía Cámpora... ...qué bien que la hizo Cámpora... ...siempre Cámpora... ...metió el taco para Moreno... ...estaba en el tercer adelantado... ...que láctima, ¿no?... ...era un jugador... ...qué buen jugador de Cámpora... ...estando hombres en el camino... ...y además habilitándolo con calidad... ...ahí va Moreno... ...no estaba... ...en una posición lícita... ...este Zarca... ...de Bruno, de la... ...por favor, el tercero jugador... ...este mío, sí... ...a la vuelta... ...a la vuelta... ...ahora sí Cámpora... ...se viene Cámpora... ...mano a mano con De La Vega... ...buscó el tiro de esquina... ...el señor... ...barriendo... ...Cogliandro... ...Cul... ...ha metido para Cogliandro... ...por adentro... ...Sorio... ...el cabecito de Cuba... ...GOL... 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 ...Y ARGENTINOS... ...a los 29 minutos... ...el debutante Cúl... ...ambiente de empate... ...para el equipo de Macalister... ...en Rosario... ...entrario argentino... ...empatan ahora... ...1 a 1... ...vino el centro... ...hacia el área... ...aparece el primero Osorio... ...para ganar... ...desde arriba... ...y después... ...perfectamente habilitado... ...Cul... ...para poner el partido... ...ahora... ...al equipo del Patón Bauta... ...la levanta Ezequiel... ...rebotaban la barrera... ...por aquí... ...insistía Pérez... ...encaron para Osorio... ...y ahora... ...¿qué pasa ahora? ...4 contra 12... ...se viene Osorio... ...está el segundo de Argentinos... ...se viene Osorio... ...está el segundo de Cúl... ...está el segundo de Cúl... ...CUL... ...CUL... ...no se puede creerlo... ...que se acaba de perder Cúl... ...increíble... ...increíble... ...lo que se acaba de perder... ...el chico de Argentinos... ...qué jugada... ...impresionante de Osorio... ...encarando... ...buscando... ...llegando... ...generando... ...una posibilidad... ...magnífica para Cúl... ...que envía la pelota... ...por arriba... ...qué chance clara... ...que daba libre... ...de marcas para definir... ...la tiró por arriba... ...del travesaño... ...increíble... ...en lo paso largo... ...buscando el torpedo... ...Arias... ...ahí subiendo el torpedo... ...se viene Arias... ...el centro... ...para De Bruno... ...le queda por aquí... ...a Moreno... ...De Bruno... ...De Bruno... ...de Bruno... ...de Bruno... ...que... ...de Bruno... ...que la levanta... ...se quema... ...GOL... ...GOL... ...de central... ...a los 38.50... ...lo dice Sequel... ...en el kilis... ...que central... ...le gana Argentinos... ...por 2-1... ...el... ...que tiene los votos... ...el... ...el... ...se... ...que tiene los votos... ...una buena jugada... ...de Bruno... ...buscando... ...generando espacio... ...y después tirando... ...ese centro... ...que queda... ...al ras... ...para que... ...Ezequiel González... ...de zurda... ...con calidad... ...con precisión... ...con violencia... ...con personalidad... ...ponga central arriba... ...en el resultado... ...en una muy buena jugada... ...de Tom Pollini... ...a esta pelota... ...me llega... ...Tom Pollini... ...Ezequiel González... ...la hizo bien... ...para Cámpora... ...se viene el tercero... ...está Cámpora el tercero... ...gol... ...gol... ...de central... ...a los 44 minutos... ...esquiel... ...el partido... ...Cámpora... ...central... ...le gana... ...el Rosario... ...Argentino... ...3... ...Argentino... ...jugado al ataque... ...tratando de buscar el empate... ...y aparece... ...esta jugada... ...sí... ...está habilitado... ...está habilitado... ...el hombre de central... ...precisamente... ...cuando parte... ...el balón... ...es casaca número 23... ...que lo habilita... ...Cámpora... ...que define... ...de esta manera... ...Dres Castro... ...es el último hombre de Argentinos... ...aparece... ...a metida... ...cool... ...este... ...subito González... ...cuando el señor... ...Valvati... ...parece que va a indicar... ...el final... ...indicó el final... ...alvati... ...no... ...el centro... ...que llegaba... ...para ver... ...es el cabezazo... ...o... ...Molini... ...cuando buscaba Molina... ...venía a los jugadores... ...Valvati indica... ...la finalización... ...del partido... ...acaba de ganar... ...central... ...el Rosario... ...sobre Argentinos... ...por tres goles... ...a uno... ...obría la cuenta... ...a los cuarenta y un minutos... ...del primer tiempo... ...Mariano González... ...para central... ...a los veintinueve... ...del segundo... ...empataba... ...pull para Argentinos... ...a los treinta y ocho... ...con cincuenta... ...Ezequiel González... ...convertía... ...el segundo... ...para el equipo... ...espatón pausa... ...que a los cuarenta y cuatro... ...Cámpora... ...poniendo... ...3 a 1... ...definitivo... ...en este papel... ...en un partido... ...donde... ...el equilibrio... ...marcó un poco... ...el desarrollo del juego... ...Central lo inclina... ...con... ...aprovechando... ...el sexto... ...ya es. ...laje... ¡Vamos! 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 Cristiano de Bruno el partido había complicado, pero le aportaron fútbol y profundidad también con el ingreso de Tucci y Cámpara. Sí, había complicado mucho porque eso, son todos chicos también que se quieren mostrar y son muy corredores, pero creo que teniendo la pelota la pudimos dar vuelta se vio en varias posiciones de doble 5, de número 8 y por momentos por izquierda, pero queda claro que cuando tenés la pelota, demostró que la iba en todo momento es el puesto donde está más cómodo No, por izquierda un poco, me costó un poquito no había entrado en calor entrar en el ritmo fue difícil y después en el medio me sentí un poco más cómodo no se te vio nervioso para nada, se viste muy tranquilo No, tranquilísimo Me pasa que por izquierda estaba jodido porque estaba difícil porque estaba el ritmo, no había entrado en el calor Haciendo 5 minutos luego se había lesionado y tuve que entrar y también demostraste que no sos egoísta, viste el pase del gol Sí, gracias a Dios, pude dar el pase y le pudimos dar vuelta el partido para ganarlo Gracias 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 Gracias